La, 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 la... Laran, laran, lai lai, lai lai, lai lai, lai lai, lai, lai lai, 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 lai lai Una mujer, una mujer atrás de un vidrio empañado Pero no, 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 mejor no hablar de ciertas cosas Pero no, 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 mejor no hablar de ciertas cosas Saltando en picada la mexicana Un fugitivo se entrega saltando en picada la mexicana Un fugitivo se entrega, pero no, 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 mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo Pero no, 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 mejor no hablar de ciertas cosas Saltando en picada la mexicana Un fugitivo se entrega Saltando en picada la mexicana Un fugitivo se entrega Pero no, 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 mejor no hablar de ciertas cosas La mujer, el vidrio, el tornado El jardín primitivo Yo, la flor, saltando fugitivo Pero no Recuerdo hablar de ciertas cosas